Hola que tal, bienvenidos a este video, bueno esta vez vamos a ver como aplicar el test Raven y procesarlo en Excel bueno nos vamos a apoyar en el formulario de Google para aplicarlo y es este, este es el ejemplo en donde van a meter sus datos, el nombre, su edad, la escolaridad y después vienen lo que son las series por ejemplo aquí viene la serie de la serie A, la 1, que cuál es la que completa el patrón entonces es la 1, 2, 3, 4, la 5, la 6, entonces por ejemplo aquí si seleccionan la 4, bueno aquí solamente es ir seleccionando la 4 al final va a aparecer el botón enviar, le damos enviar y automáticamente caen las respuestas acá van a caer solamente en puro número, entonces vamos a copiar lo que es toda la serie de respuestas, toda la fila, le damos control C y nos vamos a lo que es la herramienta de Excel donde vamos a procesar las respuestas, entonces aquí solamente se pegan como datos, le damos pegar y aquí ya tenemos lo que son los resultados en valor de cada una de las series, entonces tenemos la serie de la serie A a la serie M estos datos no se modifican, en la hoja donde dice proceso es donde se hace la comparación de las claves de respuestas de lo que es el test y bueno si es correcta la respuesta de la serie A la A1 entonces nos va a dar como un puntaje de 1, 1, 1 y si es está equivocada la respuesta bueno nos va a dar un puntaje de 0, la dificultad de cada una de las series va aumentando así como va va cambiando de serie de la C, la D y la E es más difícil, entonces aquí solamente vamos a sumar lo que es el puntaje, los puntajes parciales de cada una de las series, aquí tenemos que es un total de 10 puntos, 10 de 12 de la serie B también se suman de la C, de la E y de la E, entonces después tenemos que sumar los puntajes totales que nos da un total de 38, la edad cronológica de la persona y bueno el percentile al que corresponde, acá tenemos lo que son los percentiles que va del 1 al 99 de acuerdo al baremos de lo que es de Montevideo, adolescente y adultos, entonces aquí tenemos va del 1 al 99 las edades cronológicas en años de 12 a 65 años, entonces esta tabla es la misma que estamos viendo acá solamente que al revés para que al momento de usar las fórmulas lógicas de buscar no nos cause ningún problema, entonces aquí tenemos que una edad es de 32, entonces recordemos que acá va de 22 a 65 entonces la edad es igual a 32, entonces aquí solamente estamos usando un condicional para ver en dónde se encuentra lo que es la edad, en qué columna entonces aquí para obtener lo que es el percentil al que corresponde por edad, entonces si tenemos un total de 38 puntos acá está, aquí coincide por casualidad y obtenemos que pertenece al percentil número 10 entonces el percentil es el número 10 de acuerdo a la edad que es 32, entonces aquí va del rango de 22 a 65, entonces pertenece al percentil 10, entonces estos son los puntajes que van a obtener y el percentil al que va a pertenecer posteriormente tenemos ya lo que es los rangos, el puntaje, la norma, los percentiles, el rango al que pertenece y el diagnóstico de capacidad entonces si tenemos que pertenece al percentil 10 aquí está, el percentil 10 el rango va a ser un 4 y dice que es inferior al término medio aquí está, inferior al término medio en esta parte viene lo que es la tabla de las discrepancias que es cuando si varía de más 2 o menos 2, bueno se anula lo que es la prueba aquí viene tabla de las discrepancias estos son los puntajes los que puede alcanzar en este caso tenemos que es un 38 va a quedar en el puntaje de 35 de cada una de las series, entonces ya vamos a a lo que es el resultado y aquí está, tenemos un puntaje total de 38 el puntaje directo que se obtiene es 10, 11, 3, 3 y 3 entonces el puntaje vamos a a buscar el puntaje al que pertenece, entonces si obtenemos un puntaje total de 38 vamos a la tabla de proceso un puntaje de 38 va a ser este entonces estos van a ser los valores de discrepancia para el puntaje 38 entonces aquí está, esto es 10, 8, 8, 7, 3 entonces aquí está 10, 8, 8, 7, 3 esos son los valores de las discrepancias entonces aquí solamente se resta el puntaje obtenido menos el puntaje de la discrepancia entonces de la tabla de la discrepancia entonces tenemos un valor de 0, un valor de 3, de 3, de menos 4 y de 0 en este caso se tendría que anular la prueba bueno esto se contestó de forma inmediata puede ser por ahí y aquí van las observaciones tenemos que pertenece al percentil 10, el rango 4 y la capacidad intelectual de la persona es inferior al término medio bueno pueden hacer su prueba y recibir sus resultados muestra en su correo electrónico espero y les sirva, hasta la próxima